En este trabajo me gustaría reflexionar un poco sobre alguna particularidad que suele presentarse cuando solicitamos a una persona que dibuje el dibujo de la persona humana, o como también lo llamamos, de FH. En realidad, siempre lo esperable es el dibujo sin movimiento, pero muchas veces ante la consigna dibuje a una persona, la figura graficada aparece con algún tipo de movimiento, tal es el caso del material que compartimos hoy. ¿Qué reflexiones podemos hacer al respecto? Las reflexiones serían las siguientes. El movimiento no es esperable, es un signo gráfico que se asocia a determinadas cuestiones, entre ellas básicamente algún grado de impulsividad, pero también podemos verlo en sentido general como relacionado con inquietudes o preocupaciones, porque de hecho lo que no puede la persona es sostener la dirección frontal y estable en una posición. Sería diferente si la consigna que nosotros le diéramos fuera, por ejemplo, dibujar a una persona haciendo algo, similar a la que usamos en la familia kinética. En la familia kinética justamente lo esperable es que los personajes que representan a los miembros de la familia estén con algún movimiento o kinesia. Si pediéramos la consigna, por ejemplo, dibujar o dibujar una familia o dibujar a tu familia, no sería lo esperable. Entonces, dentro de las pautas formales a lo mejor es la menos tenida en cuenta como pauta formal. Generalmente, digamos, la sostenemos en el emplazamiento, los detalles, el trazo, la presión, el estilo del dibujo, la perspectiva, las proporciones, pero sin embargo, el movimiento es una pauta formal. Es una pauta formal que puede tener, siempre obviamente tiene un elemento positivo y un elemento negativo. Que esto será determinado en función de todo el contexto gráfico restante y dentro también de la batería en lo que hace a la parte de proyectivos. Entonces, el movimiento básicamente, en sentido general, podemos atribuirlo a una necesidad de cambio, a una necesidad de, a un elemento dinámico que puede convertirse, no, en una conducta impulsiva o de tipo acting. Por eso, digamos, siempre es un tema reflexionar, porque también, en el caso del dibujo de la figura humana, es un test que evalúa a la persona en situación, en su situación vital y existencial actual. Es decir, que si hay algún acontecimiento en los últimos años significativo, o también hay una situación existencial, decimos existencial en el sentido de preocupación, motivación o desmotivación, depresión, ansiedades por alguna cuestión personal, entonces eso, digamos, se va a ver muy reflejado dentro del dibujo de la figura humana, que de la triada HTP es el que nos aporta los aspectos más ligados a consciente y pre-consciente del sujeto. Bien, en este caso también siempre es importante contextuar ese factor, en este caso formal, movimiento, dentro del contexto. Aparecen también dos accesorios, el piso, que es como una calle, y la luz atrás. Muchas veces el símbolo también va recreando, va dando cuenta de por qué pasa, por qué se está generando esta necesidad de movimiento. Además, la dirección del movimiento, en este caso va hacia la izquierda. Ir hacia la izquierda indica siempre una necesidad de introspección, de repliegue. No siempre uno lo ve como una dependencia o una fijación a la figura materna, pero sí algo que tiene que ver con la experiencia vivida, con las vivencias vividas, con el pasado. Pero recordemos siempre que la izquierda representa no solamente el pasado como pasado que uno lo asocia a lo edípico, primeros años de vida, sino también el pasado es lo que hemos hecho hasta el minuto presente. Por lo tanto, hay parte de ese pasado que está muy entrelazado con la situación vital actual. En este caso se trataba de una persona que tenía un determinado desarraigo, ya que venía de una provincia del interior, a trabajar y estudiar en la ciudad. Venía con su novia, y el hecho de que hubiera problemas en esa relación actualmente, era justamente una de las causas por las cuales estaba esta situación de ansiedad y de preocupación. El dibujo es pequeño, pero tiene los detalles esenciales, y como secundario tiene el bolsillo. No falta nada, si bien por ahí la zona más desdibujada es la zona de las manos y de los pies. Aparece mucho el sombreado y el repasado, por lo cual también son signos que apuntan a una misma dirección que era la que estábamos dando al tema del movimiento, que es el tema de la ansiedad, la preocupación. También hay una lectura complementaria respecto al movimiento en las figuras humanas que se relaciona con la presencia de una actividad mental intensa, es decir, puede ser desde la vida de fantasía o una persona con mucho análisis, mucho exceso de análisis. Por lo tanto, también cualquier preocupación o situación hace que la persona esté en su cabeza con bastante presencia y peso. La luz, en los dibujos, libres o en cualquier técnica proyectiva que aparezca, una de las lecturas que tiene es la necesidad de energía. También puede estar vinculando aspectos depresivos, por lo tanto la luz es un poco de búsqueda de claridad. Y si observamos bien, la calle es doble, pero está hecha de movimientos ondulados. El predominio del estilo de trazo en este dibujo, la mayoría son rectos. Hay un triángulo en la parte de la lámpara, pero el único movimiento ondulado es en el piso. El ondulado siempre da cuenta de una afectividad, de una sensibilidad, a veces una ciclotimia, o sea, como que lo anímico tiene peso, pero a la vez también tiene como valor positivo, a diferencia de un suelo por ahí hecho de un trazo muy recto, que implica cierta flexibilidad. Por lo tanto, podemos decir que desde la dinámica que implica el movimiento y la flexibilidad del piso, podemos decir que la persona tiene ciertas capacidades de adaptarse o de ir modificando su conducta y acomodándose a la situación ambiental. El suelo descendente, a lo mejor unido con el tema de la luz que ya hemos mencionado, da cuenta también de que hay un desánimo. Probablemente sea por esta situación vital que la persona en el momento de hacer la entrevista la comentó.